Se conmemora hoy 8 de marzo, pasaron 114 años pero los reclamos son similares a los actuales. El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres trabajadoras de una fábrica estadounidense reclamaban tener los mismos derechos que sus compañeros varones. La misma paga por igualdad, tarea y una jornada laboral de menos de 10 horas. La huelga terminó en una tragedia, el dueño de la fábrica cerró las puertas del establecimiento para disolver la protesta y un incendio terminó con la vida de las obreras. Por ese motivo, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y como no podía ser de otra manera, vamos a charlar con una mujer trabajadora como lo es Celeste Ruiz Díaz. Muy buenos días Celeste, bienvenida a Una Buena Dosis. ¿Qué tal? Muy buenos días Guillermina, un gusto conversar con ustedes. Feliz día Celeste para vos, para todas las mujeres integrantes de tu familia. Bien, quisimos hablar con vos porque sos una mujer que trabajaste mucho, muy de cerca, muy comprometida con este derecho que deberíamos tener todas las mujeres aquí, sobre todo en nuestra provincia. Así es, fundamentalmente Guillermina porque si uno observa las estadísticas de nuestra provincia, realmente tenemos que reconocer nuestra triste realidad y es que la provincia de Formosa es una de las provincias en donde más reinan las desigualdades. Encapacitamos los peores rankings a nivel nacional. Por ejemplo, somos la primera en el ranking nacional de embarazos infantos juveniles no programados. En Formosa hay niñas madres de 9 a 19 años. En Formosa también tenemos que decir que casi estamos multiplicando la media nacional en cuanto a la mortalidad materna. Para darte un ejemplo, mientras la ciudad autónoma de Buenos Aires el índice es de 1,5 en la provincia de Formosa es de 12,4. Una locura. La mortalidad materna. La mortalidad materna en determinación de embarazos infantiles son mujeres que se mueren en el parto por diferentes circunstancias. Entre ellas, una, la principal, es la falta de acceso a la salud pública. Dicen ustedes de lo que estamos hablando, ¿no? Si una mujer tiene un bebé en Formosa, tiene ocho veces más de posibilidades de policía que si su parto se hace en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Córdoba o en Rosario. Dicen ustedes el nivel de desigualdad a la que estamos expuestas. Sin embargo, hoy tenemos una secretaria de la mujer que convoca a un acto donde el orador es el gobernador y ella convoca a las guardianas del modelo formoseño, ¿no? Las guardianas del modelo formoseño son eliminadas de las mujeres, Guillermina. Celeste, disculpame, te estoy escuchando mal, te estoy escuchando entrecortado. ¿O podrías, a ver, acomodarte en algún lugar? A ver, tal vez sea la señal de internet. A ver, ahí lo intentamos. ¿Aquí me escuchan mejor? Ahí te escucho un poco mejor. Bien, buenísimo. No, decía, ¿no?, que hoy tenemos que ver cómo la secretaria de la mujer convoca a las mujeres guardianas del modelo este acto encabezado por el gobernador, como lo hacen cada ocho de diciembre, ¿no? No, perdón, de marzo. La verdad, yo considero que las mujeres que son defensoras de este modelo son enemigas de las mujeres, porque no se puede defender un régimen que tiene los peores índices de desigualdad en términos de género. También tenemos que hablar de la desigualdad en términos políticos, Guillermina. En Formosa la ley de paridad no es una realidad. No existe. ¿Y por qué no es una realidad? Porque tenemos la ley de lema. Dicen si ustedes, por ejemplo, el Consejo Deliberante, en el Consejo Deliberante hay nada más que cuatro mujeres, cuando tiene doce miembros. Y esto tiene que ver con la ley de lema, que es un sistema electoral poco amigable con la paridad. No se cumple. Hay una ley nacional de paridad. Y en Formosa en el Consejo Deliberante no se cumple por el sistema electoral que tenemos. Hay una secretaría de la mujer que no funciona, que es ineficiente, que está ausente, que no hace trabajo en territorio. Una secretaria de la mujer que nada. Hemos visto situaciones, chicos, ustedes que son de los medios de comunicación, donde me han preguntado acerca de determinados pedicilios que cada vez vemos más, lamentablemente, y no ha sabido ni responder ni estaba al tanto de la situación. La verdad que creo que estamos en un momento preocupante, en un momento alarmante, y me parece que es mucho lo que tenemos que hacer para poder avanzar hacia una Formosa más igualitaria y más equitativa. Sí, Celeste, hoy, como bien lo mencionabas, se va a hacer un acto que lo encabeza el gobernador de la provincia, ¿no? Y que acarrean, porque se acarrean mujeres, para rendirle homenaje y pleitesía a él. Y por otra parte, tenemos otra cara también de un sector donde hay mujeres reclamando con grandes carteles que dice basta de femicidio, basta de hambre, basta de violencia. Bueno, a ver, los femicidios, el hambre y la violencia, esa es la realidad de las mujeres en Formosa. Lamentablemente, en estos últimos días, hemos tenido noticias cristísimas. Un femicidio en el interior, esta mujer quemada. Digamos, estamos viviendo una escalada en el índice de violencia. Lo decíamos nosotros al principio también. Bueno, cuando tuvimos la pandemia y las épocas de encierro, ¿no es cierto? Esto elevó muchísimo las estadísticas, porque las mujeres fueron obligadas a convivir encerradas las 24 horas con su propio agresor, ¿no? Entonces digo, realmente la situación de violencia y los índices han crecido exponencialmente. Pero repito, a ver, aquí en Formosa somos constantemente víctimas de violencia. Yo me pregunto, ¿qué opinará la secretaria de la Mujer acerca de todos estos femicidios que se están entendiendo? Fundamentalmente, ¿qué es lo que hace? Porque solamente plantea, lo estamos conteniendo, lo estamos conteniendo, pero no hay política de prevención. Los femicidios siguen creciendo en la provincia de Formosa. El acoso laboral también, ¿no? ¿Cómo? El acoso laboral también. El acoso laboral es permanente. Y yo me pregunto, ¿no? Porque yo hacía una reflexión conversando inclusive con unas amigas. Me pregunto, ¿qué hará la secretaría de la Mujer si yo me voy a decir que un dirigente político peronista me acosa en el trabajo? Pregunto, fundamentalmente pregunto porque tenemos un diputado nacional golpeador de mujeres y ella, que es la secretaria de la Mujer, que se supone nos tiene que defender de los golpeadores, se abrazó a él, hizo campaña para él y le juntó los votos. Entonces, ¿cuál es el compromiso en defensa de las mujeres de este modelo? Yo lo digo entre comillas. Si entre sus misionarios hay gente que tiene denuncia de género, como el diputado provincial Zarza, que aclaro, me mandó una carta de documento para que ratifica esto y lo ratifico. Tiene denuncia por violencia de género. Entonces, los golpeadores, a ver, esto puede pasar en cualquier partido político, ¿eh? Ningún partido político estamos exentos a tener violentos, a tener golpeadores de mujeres, a tener deudores de cuotas alimentarias en nuestra fila. Esto es una problemática transversal. Ahora, lo que no tiene que suceder es que se apañan los golpeadores, que se apañan los violentos. Y menos que menos es que los premios se los hagan votado. Entonces, todas las que van a ir al acto de Chastañera hoy a aplaudir al gobernador, que es el principal hacedor de esta política de desigualdad, que padecemos las mujeres en Formosa, todas hicieron campaña para un golpeador de mujeres. Todas votaron a golpeadores de mujeres. Esa no es la Formosa que nosotros tenemos. Nosotros queremos que las mujeres nos cuidemos entre las mujeres. Que las mujeres defendamos a las mujeres. Y no que las mujeres seamos cómplices de los muertos. Bien, la llevo en otro orden. Ayer el gobernador de la provincia hizo un anuncio de aumentos de sueldo, bueno, que otra vez nuevamente deja, sobre todo a los docentes por debajo del índice de la pobreza, con esos 50, 60 mil pesos de sueldo inicial que el mismo INDEC ha arrojado, ¿no?, de que deberían estar ganando un 80 mil pesos para no ser pobres. Hubo expresiones. Yo noto siempre que, y me solidarizo con una colega muy trabajadora, María de Los Ángeles Delgado, que ella siempre está tratando de hacer cobertura, bueno, en esta conferencia donde los medios independientes, al menos nosotros, no fuimos invitados. Se hace una selección de medios de las que pueden entrar o no. Y no es la primera vez que noto de que a los funcionarios le faltan el respeto. Yo siento como que le faltan el respeto ante las respuestas, porque ella hace una pregunta y todo es como que la atacan primero antes de responder. como corrigiendo su trabajo, ¿no? Yo digo que deberían responder y punto. Y los gestos que hace el mismo gobernador de la provincia. Nosotros tenemos el audio por ahí, Miguel, creo, no sé si es muy largo, está en Radio Parque y lo podríamos escuchar. Pero Gildo Infran trató en esta conferencia de prensa de huiró pajá a los ciudadanos que descreen de su gestión. Estuve consultando a algunos amigos que manejan mejor el idioma guaraní. Yo lo desconozco totalmente porque soy nacida en el oeste formoseño y no he tenido esa influencia, entonces me cuesta mucho más. Y estos términos refieren como que con esta palabra trató... ¿Se cortó? Bueno, me... Hola. Ahí está. Menospreció, destrató como respuesta a la pregunta, insultó a los ciudadanos también, que dudan del desendeudamiento y el superávit de su gestión porque ahí estuvo relacionada la pregunta de María de los Ángeles. Y esta palabra, huiró pajá, que me dijeron que así se pronuncia, significa el último de los tontos, estúpidos, bobos, zonzos, ignorantes, idiotas, necios. Bueno, a ver, tres cosas. En primer lugar, mi solidaridad con María de los Ángeles porque, como bien lo decís, no es la primera vez que tiene que pasar por estas circunstancias. Creo que todos recordamos también un muy mal momento que le hicieron pasar, donde la atacaron tremendamente en términos personales y poniendo en tela de juicio su profesionalismo en aquella conferencia del COVID. Sí, creo que todos lo vimos y fue un momento tremendamente tenso hasta para uno como televidente. Así que, mi solidaridad para con ella. En segundo lugar, bueno, eso es violencia. Digo, lo que hicieron con María de los Ángeles es violencia. Y lo que el gobernador nos dijo a todos los que criticamos su gestión también es violencia. Pero no debe de sorprendernos. Ustedes recordarán cuando nos dijo bombolos, en una conferencia de prensa, cuando a los docentes les trató, se acuerdan de víbora. Es decir, ya hace un tiempo que estamos viendo a un gobernador muy nervioso, totalmente fuera de sí, que pierden los estribos. Porque, bueno, yo también lo entiendo, ¿no? Cuando uno está en un mismo sillón, más de un cuarto de filo, y ve que su poder se va respedrajando, me imagino que no se debe sentir muy cómodo, porque yo estoy convencida que estamos viviendo los últimos tramos del gobierno de Quimiotraga. Y en tercer lugar, yo el otro día lo comentaba con algunos colegas suyos acerca del tema este de que Formosa está desendeudada, de que Formosa tiene superávit. No hay superávit más mentiroso que ese que tiene Formosa, que plantea el gobernador y que plantea el intendente. Y que vive en estado de emergencia, ¿no? Una provincia que vive en estado de emergencia. Exacto. A ver, para que los vecinos nos entiendan, todos los años se vota en la legislatura y en la municipalidad la emergencia económica. Nosotros desde la oposición nunca acompañamos. ¿Por qué nunca acompañamos? Porque entre muchas otras cosas, implica, por ejemplo, si algún ciudadano tuvo algún problema con el Estado y le hizo un juicio, por más que le gane, no le puede cobrar, porque el Estado se puede negar a pagarle porque está en emergencia. A los proveedores del Estado se les paga cuando quiere, si se les paga, se les pide de manera arbitraria, a quien sí, a quien no, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado termina no pagando sus compromisos asumidos. A ver, trasladémoslo a nuestra casa. Si yo, y termina, no pago la luz, si no pago el agua, si no pago el cable, si no pago internet, más malo que me va a sobrar plata del sueldo si no pago mi deuda, pero me va a sobrar de manera mentirosa, porque voy a tener dinero en el bolsillo, pero estoy endeudado, porque no pago ni asumo mi compromiso. Eso es lo que hace el gobierno y el municipio de Formosa. Entonces, el superávido es mentiroso. Y en el caso de que sea un superávido en los términos que ellos lo plantean, me pregunto yo, ¿por qué no utilizan ese dinero para tratar de paliar algunas de las falencias de su gestión? Digo, ¿por qué no lo utilizamos para generar políticas públicas? Ustedes hicieron una cobertura en Tres Lagunas, los chicos dando plazo al aire libre. ¿Por qué no arreglamos las escuelas de verdad? En la pandemia lo hemos visto como a la gente del interior había que trasladar la capital porque no hay ni un tubo de oxígeno. ¿Por qué no invertimos en ese sistema de salud? En la ciudad. No voy a andar. No podemos ni circular. Ustedes vieron la situación de las calles. Vayamos un poquitito a los barrios. El alumbrado público no funciona en ninguno. La gente está encerrada, con reja cae el sol y los barrios se convierten en la boca del lobo. ¿Por qué no utilizamos el dinero del superávido en esto? ¿O para qué sirve el superávido? ¿Lo van a poner en una cuenta bancaria para que genere interés como si fuera una empresa? El Estado no es una empresa. Así es. El Estado no es una empresa. Bien, Celeste, la invitamos a escuchar el audio y lo compartimos con los oyentes del anuncio del gobernador y con esto vamos a ir cerrando nuestra notita de hoy. Usted nos habla muy bonitos a las mujeres y que nos dice que nos ama y todas gritamos y se nos eriza la piel y bueno, y todos salimos a dar eco de lo que usted menciona. Pero usted, el primero de más... ¿En absoluto? No, 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 en absoluto, gobernador. ¿Estamos ahí entonces? Sí, en absoluto. Por eso le digo, nosotros le creemos y de hecho somos esas guardianes... No solamente para no usarle el oído. No, totalmente. De hecho somos las guardianes que usted menciona y por eso viene la pregunta, ¿no? Porque hay muchos incrédulos más allá de esfuerzos. Bueno, pero eso siempre existe. Existió y van a existir. Y en guaraní nosotros decimos o huir o pajá. Entonces siempre... Los huir o pajá no van a terminar nunca. Bien. Si no sabe las cosas vaya y busque en el diccionario de guaraní y va a encontrar a saber qué quiere decir. Bien. Bueno, entonces viene la pregunta, gobernador. Sí. Usted el primero de marzo de este periodo 2022 hablaba de un sostenimiento de durante 20 años de los que es el superávit fiscal en nuestra provincia. Y hay muchos que le gusta hablar del déficit fiscal todavía. Por eso le digo hay muchos incrédulos. Usted mismo está contestando su pregunta que por lo visto no son muchos los que nos creen. Porque si hubieran sido muchos los que nos creen yo no hubiera estado ya 20 años. Por empezar. Evidentemente son muchos más los que creen en lo que hacemos y en lo que decimos. Fundamentalmente porque yo inclusive en mi mensaje el primero dije empezamos solamente teniendo fe y esperanza. Y ahora ya tenemos un modelo que se puede mostrar a lo largo y a lo ancho de la provincia. ¿Que nos falta cosa? Claro que nos falta cosa. Y bueno y si Dios quiere y en toda la vida seguramente mucha gente muchos formoseños nos van a seguir dando oportunidad para que tratemos de lograr esas cosas que faltan. Pero gracias a Dios en Formosa la mayoría todavía no siguen creyendo. No sé si he contestado su pregunta pero muchas gracias. Bueno ahí estaba podemos ver un gobernador bastante impaciente y respetuoso que no la deja terminar de formular la pregunta la interrumpe la come con la mirada con una mirada como diciéndole ¿Qué están diciendo? Es violencia de género Guillermina eso es violencia de género sin lugar a duda pero repito aparte es cierto lo que vos decías al principio no es la primera vez que le pasa a María de los Ángeles esto lamentablemente no es la primera vez que le pasa pero fíjense ustedes cómo a ver tratemos el gobernador por fin se dignó a contestar algunas preguntas a sus formas autoritarias faltando el respeto digamos ¿no? No no invitando a los medios independientes solo a los medios afines porque esto también hay que decirlo porque una cosa es hacer una conferencia de prensa con todas las letras esto significa indicar a todos los medios de comunicación La conferencia de prensa debe ser abierta y sobre todo cuando se trata de un funcionario o un gobernador de una provincia donde debe rendir cuenta de todo lo que se debe y se compete al Estado Totalmente de acuerdo porque si no lo es es mal llamada conferencia de prensa porque qué fácil es sentarse y responder preguntas de los medios afines que todos lo adulan al gobernador lo saludan y todo lo otro y le hacen la pregunta que parece que es el árbol gobernador mismo Conferencia de prensa es que también están los medios independientes que también estén los medios opositores y que el gobernador en vez de tratarnos de estúpido de bombolo y de todo lo que nos trata en castellano en guaraní o lo que sea que se plante como el primer mandatario que hay que responda lo que tenga que responder eso es una conferencia de prensa y eso es un funcionario democrático por supuesto que no lo tenemos el emperador cree que él es una especie de rey supremo ¿no? y de allí estas prácticas y de allí estas prácticas desde luego pero entonces dejemos de llamar a estos encuentros conferencia de prensa porque no lo son un encuentro del gobernador con medios afines es otra cosa muy injusta a una conferencia de prensa si bueno finalmente nos trató de huiropajá que siempre digo yo ¿no? tenemos que comernos cada primero de marzo que se compran hasta traje para sentarnos a mentirnos cifras a mentirnos números así que finalmente reconocen que nos tratan de estúpidos de bobos de sonsos de ignorantes y de idiotas bien muchísimas gracias Celeste que tengas un lindo día que termines bien el día hoy bueno y todos los días deberían ser nuestros días el día de las mujeres bueno muchas gracias Guillermina igualmente para vos y para todas las mujeres por los señas que nos están escuchando muchísimas gracias hasta la próxima gracias hasta luego gracias